Volvió el Don Vergas, bien relajao, enjarabao, enjarabao, morao, 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 morao Pasé los 40 y me siguen buscando morritas de 20 He pensado retirarme, también quedarme pa' siempre Aquí lo que manda la gente en un par de pendejos ojetes Que porque pegaron con una, pendejes piensan que son jefes Me quetrefes pa' ser jefes, necesitan de los que carecen Eso que es lo que tengo de sobra, mejor es que no me la engruecen Por eso me pelan la ñonga, cuando le fumo a la bonga